Muy buenas a todos gente que tal estamos en un vídeo más y hoy os traigo las notas del parche 13.13 y vamos a ver un poquito que han tocado en el balance del jueguecito que es lo que está roto y que es básicamente que es lo que ha nerfeado la saciedad que hay un poquito muestra de un poquito de un poquito de cada así que sin más dilación vamos a ir para adentro también como primer como primer aviso y recordatorio este es el último parche que va a haber hasta el primer split o sea el juego lo dividían en dos splits pues este va a ser el final ya del primero tenéis hasta si sois de europa hasta el 19 de julio a las 12 para jugar ranquesillas y acabar vuestro último rango y bueno realmente es el 19 de julio para todas las regiones a las 12 de la mañana hora local hora local menos en asia que son el día 20 supongo que por temas tal así que aprovechen el juego en sus últimas ranques y queden posicionados que se viene en el próximo en este parche no en el próximo el rango de esmeralda así que sin matinación ahora sí que vamos con los cambios Annie la ha nerfeado un pelín tampoco tal o sea le quitan el daño de la Q ahora va a hacer menos daño de bursteo va a farmear un poquito peor pero por norma general sigue siendo un campeón bastante viable con lo cual ahí se queda va a perder alguna que otra se le va a costar sobre todo farmear pero nada que tengamos que tener super en cuenta y tal a felios que le ha hecho este señor pues la nero de un poquito tres armas land land lander fea o el severo en la en revés lander fea o el grávitum y le han bajado el crescendo esto que son el que se nos son las cuchillas el grávitum es lo que estunea y el severo mes el arma roja que es el que cura vale que es lo que han hecho pues que se cura ahora bastante menos bueno es un 2% menos creo robo de vida de ataques 2,5 a 9 2,7 a 1 no sé muy bien esto no de 2 a 7 con 1 y de 2 vale de 2 a 5 con 9 esto está un poco puesto de aquella manera pero bueno el caso es que le han nerfeado vale y aquí es de 8 a 33 30 de 5 vale para que le han nerfeado bastante los números luego el tema de la velocidad de la rentización la han bajado un segundito y la velocidad de ataque de la torreta pues la han bajado un poquito un poquito más el iber especial hincapié en iber este es el uno de los mayores sleepers que hay del parche lo ha nerfeado porque estaba hasta las trancas pero una cosa muy bruta y que es lo que le han hecho pues han bajado un poquito el daño el daño mágico al golpear pero aún así sigue estando bastante fuerte de lo mejor que en la jungla lo que pasa es que como es un personaje entre comillas raro y que entre comiences muy support pues pasa muy desapercibido pero estar hasta las trancas así que si son junglas aprovechad para para jugarlo porque porque está hasta arriba y luego se le han bajado el daño este por golpe en relativamente bastante esa escala con menos ap y menos daño base son 10 por nivel luego en la versión movimiento de margarita se la han bajado un poquito y el daño de ataque le han bajado también aquí esto va a seguir estando bastante fuerte también os lo digo o sea vosotros seguirá abusando del iber o si no lo sabíais abusar ahora del iber porque está está hasta arriba luego que tenemos por aquí tenemos una kindred que la energía un poquito la vida básica y la armadura con lo cual los primeros los primeros campamentos va a sufrir va a sufrir bastante más a lo que había ahora así que no llegará tan también al al primer cangrejo de río y a lo mejor es más vulnerable a pues eso las primeras muertes y sin que la leche pues un bufillo un bufillo como es un personaje de estos que siempre gusta tener en el meta porque es muy vistoso pues dicen vamos a buscarlo un poquito para que para que la gente esté contenta y si a lo mejor algún pro player le saque le guste o lo saque y tal y básicamente pues le han subido un poquito bueno ni eso le ha subido un 5% el daño de la onda sonica un 5% básicamente porque los daños base estoy viendo que siguen siendo iguales así que le han subido un 5% y en el caso de del daño máximo pues un 10 porque es el doble básicamente así que bueno oye para que esté ahí más 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 al tuntún nico que han hecho a nico pues la energía un poquito está bastante rota en competitivo y se está abusando mucho y ahora veréis por qué en la cura en el cooldown ahora tiene dos segunditos más en los primeros niveles que se van alucinando hasta 7 con lo cual no abusas tanto no abusas tanto de esto luego le han bajado también el daño del de duplica formas para que le cueste formar un poquito también y y no tenga tanto daño de burs a la hora de pegar los ataques y tal sobre todo también a torretas y cositas así y luego la ulti le han cambiado duración de la canalización con disfraz esto lo ha cambiado porque es súper injusto nico sigue disfrazado de los 1.25 segundos del lanzamiento nico sigue disfrazada los primeros 0.5 del lanzamiento y luego revela su identidad durante los 3.35 restantes esto era porque si tú te disfrazabas de por ejemplo de minion y tirabas la ulti hasta que prácticamente no levantaba o sea si tú eras un minion flasheabas y ellos venían un minion que había flasheado pero no no había no podías ver que estaba canalizando la ulti entonces lo que le han hecho es que estás invisible los 0 o sea medio segundo al principio luego te conviertes en nico se te ve un poco más de medio segundo también la la ulti y es cuando ya levanta que esto era porque está muy injusto si habéis visto competitivo se ve bastante claro porque eso estaba bastante roto pero va a seguir estando bastante fuerte la verdad de seguir a seguir usando este personaje porque está está hasta las trancas en medio y ya veréis ni dalí le sube un poquito la velocidad movimiento no es un súper bufo pero la velocidad movimientos siempre de las lo digo siempre las estadísticas más rotas del juego así que veremos qué tal qué tal funciona esto pues hará que se mueva más rápido por la jungla podrán quedar antes a lo mejor ganas algún que otro segundito sobre todos los primeros en la primera limpieza y tal así que veremos reksai le bajan un poquito el daño de ataque y un poquito la vida porque básicamente en en lo alto reksai es un personaje bastante bastante escogido y bastante jugado sobre todo un solo q no tanto en competitivo pero a la gente le gusta mucho porque puedes acercar y puedes traquear muy bien a la gente y no está mal real y la de charrel pues estaba también subida bastante de tono y era básicamente el mejor support que había y la enerfeado pues por un poco de todo le han bajado la regeneración de vida la resistencia mágica el crecimiento de la resistencia mágica y el lo que sí que han hecho es le han subido el daño a monstruos esto te lo ponen aquí subidos primero la q y la w le han enerfeado también el escudo le han enerfeado también no mira la velocidad de la velocidad de ataque desmontados y se han subido a 30 para que no te la tengas que maximizar básicamente y la e pues daño adicional a monstruos pues abajo esto imagino que estos se han colado aquí o sea colado tiene uno lo han subido un poquito unos 20 y tal esto que es lo que ha pasado básicamente abusar de este bicho o sea y ver y el real en la jungla es de los personajes más rotos que hay ahora mismo pero por goleada la q sigue siendo un poquito en mi opinión un poco lenta pero aprovechen este bicho que en la jungla está hasta puertote varus le suben el daño de la w al golpear o sea con cada ataque y se reduce el daño de la de cómo se llama de esto de de cada marca que bueno más bien el escalado de la de cada marca esto básicamente es un poco enerfeo al varus este fulapé que te pillaba con con dientes de nashor te pegaba tres marcas y te metía una e y te desguazaba el 80 por ciento la vida sea tan que sea de carry sea lo que fuera te reventaba o sea no había tal así que pues la baja un poquito para que no haga tanto daño luego a vi le bajan un poquito el escudito porque es un es un jungla que está bastante bien bastante fuerte así que aprovechar para jugarlo luego le han subido también más tiempo la ulti para que no abuse tanto cada vez que veo estos parches a veces es muchas veces está fuerte en el meta le subo los le subo lo que tarda la ulti está peor le bajo y básicamente funciona así todo el rato porque hay cambios de duraciones de ulti así en un montón de en un montón de parches de decir bueno pues ahora ponemos que de todos los niveles tengan x tiempo luego que escale con el nivel y luego que vuelva a tener tal un poquito básicamente para balancear y el bucón pues la ella no hace más daño a monstruos básicamente o sea básicamente no hace daño o no ya ya no hace un 120 por ciento sino que es un 100 por cien o sea la e es la e vale y con esto está todo el balance de los campeones y campeones a destacar el casantes no lo han tocado con lo cual sigue roto de narices la rel y ver en la jungla están rotos en la acción no lo han tocado así que está roto y además que va a subir porque ahora lo veréis ha nerfeado el static y en la botlane pues un poquito sigue estando lo de siempre la verdad ha nerfeado un poquito las pelios pero rollo campeones rollo milio milio yumi sigue estando ahí el lucia con el milio también está muy fuerte combinaciones así guapas lo que han hecho con los objetos el filo oscuro le han corregido un bug en yo no lo considera un bug pero básicamente es para que no abuse la samira esto es si consigues un asesinato o asistencia mientras canales sonabilidad ya no se te activa el envuelo de la vida esto era porque tú coges una samira te haces este objeto te metías en medio de 5 tirabas la ulti y en el momento que mataras a uno ya eres invulnerable y seguías tirando la ulti con lo cual era imposible prácticamente acabar contigo así que con esto pues lo nerfean el senador de esencia y los suben un poquito básicamente para que haga más bueno los suben ahí ahí o sea les suene el daño básico para que escale más con el daño de ataque básico pero con menos con el con esto esto es básicamente para que es como lo pone aquí además lo pone en un comentario dice para que sea más fuerte al principio o sea porque escale con daño base pero hacia el final cuando tengas mucha de bg de tener tanta importancia el puñal de static se lo han cargado básicamente para la build esta que había con static de leblanc y todos estos magos se lo han cepillado ya no sirve porque ha pasado de tener escalar el 125% contra los minios a cero y el daño con vigor a los que no sean súbditos pues del 50% al 30 con lo cual esto que hace ya los magos no limpian apenas nada las oleadas y el daño que le han puesto aquí pues tampoco no no es un objeto que te rente ya para pillar el primer ojo de estos así que la leblanc static le hacemos la cruz rest in pepperoni y poquito más y el y luego la navaja de salto pues le han hecho lo mismo le han quitado el escalado por ap porque no valía para nada porque básicamente hacía lo mismo que con el static pero sin limpiar era como un pseudo liche y lo que le han hecho es que escale con con menos a b pero le dan más daño de primeras no sé cómo afectará esto es bastante más daño entonces a lo mejor si te lo ruseas quizás en total haces más daño sobre todo al principio pero luego de caerá un poquito como todo lo que escala con con baños de ataque de totales y esto es básicamente todo ajustes de aram cambia la tienda mítica y corre género de errores y las skins que son el carthus este bosque ancestral bucón bosque ancestral oriana guardián a las estrellas y serafín guardián a las estrellas estas dos skins van a vender la de dios básicamente estamos en junio y el rito ya ha hecho el agosto así que nada más gente espero que os haya gustado en las notas del parche 13.13 ahora me la que me crece y nada más marisa para arriba suscribiros para más y nos vemos en el próximo videíto de la liga de leyendas a la gente adiós